Grupo Cero Televisión Estamos en invierno Vamos hacia el invierno en vez de la primavera No, es un pequeño Primaveral Este programa lo grabamos en diciembre Ahora estamos en Cancún Pero ustedes no lo saben Bueno, estamos en poesía más poesía ¿Quién vemos hoy? A Porcelán A Porcelán Y como poeta invitado, como podéis ver Porque es lo primero que se ve Al poetazo ¡Qué parrío! ¡Muy bien! Gracias, muchas gracias por invitarme ¿Qué escribió? ¿Cuántos poemas escribiste? Este escribió 800 ¿Tú más? 800 poemas escribió ¿Ah, sí? No me parecen tantos, ¿no? Muy riojo Tú escribiste 8000 Bueno Y a lo mejor, no creo que 800 Pero la verdad que me los conté Bueno Voy a comenzar Dice que había nacido el 23 de noviembre de 1920 Perdón, ¿qué es eso de que había nacido? Y nació Es un verbo intensitivo, indefinido y temporal Había nacido Porque es lo que se murió Eso es lo que Pero en concreto En concreto Perdón En concreto ha dicho Dice que había nacido Es decir, que ha hablado Dicen Con Primera mano o calavera Bueno Nació el 23 de noviembre de 1920 En la ciudad rumana de Sernowitz En la Bukovina La ciudad que dependía del imperio astro-húngaro Hasta la primera guerra mundial Pasó a Rumanía en 1918 Y fue anexada En 1944 Por la Unión Soviética Por la Unión Soviética Y se encuentra ¿Saben qué pasa? Que hoy el programa es por la tarde Sí Y no sé Me parece que han almorzado con vino Porque están Lo han emborrachado Bueno Estén en Ucrania ahora Judío y de lengua alemana Paul Celan Uno de los más altos poetas del siglo XX Sufrió en carne propia Hasta lo más profundo de su ser Lo que muchos de los mejores hombres de su tiempo El terror estalinista Y el terror nazi Que llevó a sus padres Y a él mismo A los campos de terminio Sus padres dejarían la vida en ellos Celan Cuyo nombre de pila es Paul Ansel Celan es el anagrama de Ansel Su apellido rumano Se salvaría a una costa De un terrible sentimiento de culpa Y fuertes trastornos depresivos Que le acompañarán toda la vida Su padre Era un judía Un judío Era un judía Ella llora Ella llora Ya lloras Bueno Es que Sufrió mucho Sufrió mucho Vos sabés que al hacer la biografía Llegó un momento en que me angustié Porque dije Pero qué terror Qué padecimiento Y el tipo a pesar de todo eso Escribiendo Es un poeta Es un poeta Que cuando escribía no sufría No Bueno Su padre era un judío sionista y ortodoxo Que abogó por educar a su hijo en hebreo Su madre Fritzi O sea Friedrich Schrager Era una ávida lectora en literatura en alemán E hizo de esta La lengua de su casa Ese empeñó Enamorada como estaba De la lengua y la literatura alemana Que en casa Su pequeño Paul Creciera en esa lengua El padre Por su parte Lo educó en el hebreo Y el antiguo testamento De suerte Que esta familia Judía Rumana Cultivó El gran legado Cultural Europeo Y Paul Acabaría estudiando En la universidad Literatura Y lenguas románticas Tras su Bar Mishbak ¿Saben lo que es el Bar Mishbak? El bautismo hebreo Cuando llegan a los 14 años La circuncisión No Cuando llegan a la adolescencia Como la entrada Le festejan la entrada Como la confirmación Como un rito de iniciación Sí En 1933 Y él Nació en el 20 Y tenía 13 años Que es la edad Del Bar Mishbak Bar Mishbak Bueno Entonces ahí Paul Abandonó el sionismo Junto con su educación Formal en hebreo Y la religión Y militó Activamente En las organizaciones Socialistas judías Y apoyó La causa De la república En la guerra civil española La guerra civil española ¿Cuándo fue? 36 a 39 1936 Bueno Tres años después ¿No? 16 años Del bautismo 16 años Teníos A petición de los padres Paul ingresa En la facultad de medicina De Tours En Francia Pero la medicina Le interesa poco Y dedica todo su tiempo A leer libros de autores Como Roland Proust Camus Camus Pegui Breton En 1939 Regresó a casa Para las vacaciones Y este verano Cambió su vida Para siempre Porque comenzó La segunda guerra mundial Desde que Alemania Atacó a Polonia El camino a Francia Se cerró Y Celan Decide ingresar En la universidad De Sernowitz En la facultad De romances En julio del 40 El ejército rojo Entra en Bukovina A partir de este momento Celan Está profundamente Interesado En la literatura rusa Lee con avidez Entraron los rojos ¿No? Los rusos Lee con avidez A Yesenin Y traduce sus poemas Al alemán Siguiendo La cuestión De su madre Que había empleado Como una Una lengua Riquísima Un idioma Muy bello En la casa Y la educación De él Fue en alemán Por la madre Bueno Pero el destino Vuelve a girar Bruscamente Alemania Ataca a la Unión Soviética Y por lo tanto El destino De los judíos Rumanos Incluido el suyo Estaba predeterminado Rumanía En la guerra Actuó Al lado de Alemania Y en el 41 Fue dominada Por los nazis O sea Que en el 41 Las tropas nazis Ocupan la región Y reagruparon A los judíos En guetos El comienzo Del 41 Estuvo marcado Por la tragedia En la vida De Paul Sus padres Fueron enviados A un campamento Donde el padre Murió de tifus Y su madre Fue asesinada Con un tiro en la nuca Y a él Lo mandaron En un campo ¿Un campamento? ¿Eh? En un gueto ¿Qué? Un campo de concentración De chino Sí, sí, sí Claro Se han mandado A un campamento Se dice también Campamento Un gueto Gueto Lo que pasa es que Gueto No, no Pero no fueron Mandados al gueto Estaban en el gueto Y de ahí fueron mandados Al campo de exterminio Al campo de exterminio Era Ahí los mataron El padre muere de tifus Y la madre le tiran Un tiro en la nuca Y muere Y él fue A trabajo forzado ¿Eh? El campamento Fue una manera De suavizarlo No, pero no dijo Campamento Dijo gueto Sí, sí Pero no Se reúnen Reúnen A los judíos Y después Los trasladan En un sitio El gueto Es el momento anterior Sí Del campo Sí Pero está bien Incluso Entendí Bueno Y él fue recluido En un campo de trabajo En Moldavia Que no sé dónde es ¿No? Al ser liberado En el 44 Marcha a Bucarest Donde trabaja En un editorial Abandona Rumania En el 3 años después Pasando una breve temporada Por Viena Donde publica su Este primer libro Pero fue un fracaso Porque tenía tantos errores ¿Eh? Y tantas faltas de imprenta Que retira la edición Y entonces lo vuelve a publicar Este En Alemania Años después Y es Amapolas y Memoria El primer libro que es ¿Tienen algún poema de Amapolas y Memoria? Marían Sí, aquí hay una Bueno A ver Marían Sin lilas Tu cabello Tu cara Cristal de espejo De ojo en ojo Pasa la nube Como Sodoma Hacia Babel Como fronda Destroza la torre Y brama Enredor Del zarzal De azufre Entonces te brinca Un relámpago En torno a la boca Esa cañada Con los restos Del violín Con níveos dientes Alguien mueve el arco Oh Más bellas Se oyeron Las cañas Amada También tú eres La caña Y nosotros La liubia Un vino Sin par Tu cuerpo Y nosotros Copeamos Los diez Una barca En el cereal Tu corazón La abogamos Noche adelante Un cantarito De cielo Así Retozas Ligeras Sobre nosotros Que dormimos Delante De la tienda Desfila La centuria Y entre copas Te llevamos Al sepulcro Entonces Tintinea Sobre las losas Del mundo El duro Tálero De los sueños Primero libro De poema Primero libro De poema ¿En qué año es? 1952 A la cual hay memoria De 32 años Sí, pero la primera Esta es la edición En alemán La primera edición La tuvo que retirar Y tirar Estaba llena de errores Bueno Tardío y profundo Maligna Como palabra de oro Esta noche comienza Comemos las manzanas De los mudos Hacemos un trabajo Que bien Puede dejarse A su fortuna En pie Permanecemos En el otoño De nuestros tilos Como rojas Banderas Pensativas Como abrasados Huespedes del sur Juramos por Cristo El nuevo desposar El polvo Con el polvo El pájaro Con el zapato Vagabundo El corazón Con la escalera De agua Hacemos Ante el mundo Los santos juramentos De la arena Juramos con gusto Juramos En voz alta Desde los techos Del sueño Sin imágenes Y agitamos La blanca cabellera Del tiempo Ellos gritan Blasfemias No Ellos gritan Blasfemais Desde hace tiempo Lo sabemos Desde hace tiempo Lo sabemos ¿Qué importa? Vosotros Moléis en los molinos De la muerte La blanca harina De la promesa Y la ofrecéis A nuestros hermanos Y a nuestras hermanas Nosotros Agitamos La blanca Cabellera Del tiempo Vosotros Censuráis Blasfemáis Lo sabemos De sobra Que venga Sobre nosotros La culpa Que venga Sobre nosotros La culpa De todas Las señales De peligro Que venga El mar Burbujeante El viento Acorazado Del retorno El día De la medianoche Que venga Lo que no Ha sido Todavía Que venga Un hombre De la tumba Estupetante En Amapolas y Memoria Hay un poema Que va a ser El más ¿Tienen algo más? ¿Tú? ¿Tú no, no? Es la rosa de la Amapolas y Memoria El poema Que se va A Fuga de la muerte Que es el más célebre De él Y el que Todo el mundo Conoce ¿Eh? Fuga Fuga de la muerte Perdón Es lo más importante Fuga de la muerte Negra leche del alba La bebemos por la tarde La bebemos al mediodía Por la mañana La bebemos por la noche Bebemos y bebemos Cavamos una fosa en el aire Ahí se reposa Sin angostura Un hombre vive En la casa Juega con las serpientes Escribe Escribe Cuando oscurece Alemania Tu cabello Dorado Margaret Y escribe Y sale De la casa Y refurge En las estrellas Silba a sus perros Silba a sus judíos Les hace cavar Les hace cavar una fosa En la tierra Nos ordena hacer música Para el baile Negra leche del alba Te bebemos por la noche Te bebemos por la mañana Y al mediodía Te bebemos por la tarde Y bebemos Y bebemos Un hombre vive en la casa Juega con las serpientes Escribe Escribe Cuando oscurece Alemania Tu cabello Dorado Margaret Tu cabello De ceniza Azulamita Cavamos una fosa En el aire Ahí Se reposa Sin angostura Cavad Más profundo En el suelo Unos cantan Otros tocan Echa mano al arma En su cinturón La esgrime con sus ojos Sus ojos son azules Incad con más profundidad Las palas Otros tocan Para el baile Neche alegra Del alba Te bebemos Por la noche Te bebemos Al mediodía Y por la mañana Te bebemos Por la tarde Bebemos Y bebemos Un hombre vive En la casa Tu cabello Dorado Margaret Tu cabello De ceniza Azulamita Él Juega Con las serpientes Él grita Tocad Con malduzura La muerte La muerte Es un maestro De Alemania Él grita Tocad Más sombriamente Los violines Entonces Ascenderéis Al aire Como humo Entonces Tenéis Una fosa En las nubes Ahí Reposa Sin angostura Negra leche Del alba Te bebemos Por la noche Te bebemos Al mediodía La muerte La muerte Es un maestro De Alemania En el aire En el aire Juega con las serpientes Y sueña La muerte La muerte Es un maestro De Alemania Tu cabello Dorado Margaret Tu cabello De ceniza Azulamita Los ojos azules Son los ojos De la raza aria Y el cabello dorado También De una de las mujeres Y la otra Azulamita Es la que tiene Las cenizas El pelo ceniza Del campo De concentración Y lo de las serpientes Sí Lo de las serpientes Juega con las serpientes Y escribe Escribe Cuando oscurece Claro Hay imágenes bíblicas ¿No? Ajá Sí Ahí Y después Las mujeres Una también Margaret Gretchen Es el nombre De la enamorada De Pausto De Goethe ¿No? Y es el símbolo De la cultura alemana Y la otra La Azulamita ¿No? Trae a la judía Con los cabellos Pero qué bueno ¿No? Qué buena descripción Porque realmente Era la vida La vida de los campos ¿No? Que les ponían ahí A bailar A tocar Que ellos hacían dos ¿No? Acabar Bueno Pero también a la noche Les hacía espectáculos Lo utilizaban para hacer espectáculos Para bailar Para poder música Los que sabían tocar algo Ara Malikia Dice que Él estuvo No en un campo de concentración Pero en un Refugio bajo la tierra Durante muchos meses En la guerra Y Y Él aprendió ahí Empezó ahí Con el violín Para callar el sonido De las bombas ¿No? Sí Cada uno es un Pero qué buenos versos ¿No? Muy bien ¿No? Qué buenos versos La muerte es un maestro De Alemania Es un maestro Que viene de Alemania Dice en otra traducción La muerte es un maestro Que viene de Alemania Que viene, sí Sí Pareciera más correcto ¿No? Sí No es un monstruo de Alemania Maestro 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 Bueno Un maestro monstruo Yo conocí una versión Traducida en latín O sea En latín En latino En Yo creo que es argentino Una traducción argentina Que yo creo que está en las En las En las En las En las La ceniza del cabello De Sulamita Es el símbolo De las víctimas Del holocausto Una es Aria Y la otra es Juliana Hebrea Ah claro Sulamita Es un nombre judío Sí Bueno Este Voy a continuar un poco Dominaba el ruso El inglés El francés El italiano El rumano El portugués Y el hebreo Lo que le posibilitó Traducir a poetas Como Rimbaud Valerín Mandelstam Millot Yard Y Pessoa Así que Trabajó mucho ¿No? Con la poesía En el 48 1948 Se traslada a Francia Y obtiene La nacionalidad Y ahí Imparte Clases de alemán En la escuela Normal superior De París Entonces A partir Vive así A caballo Entre París Alemania Suiza E Israel En Ginebra También trabaja Como traductor Durante bastantes años Mantuvo una relación Con Heidegger Claro Qué Qué niños Estos ¿No? Los alemanes Porque ¿No? Ahí tenía A Todos los poetas Importantes ¿No? Goethe Schiller Kahn Hegel Bach Beethoven ¿No? Por nombrar Uno Y dice El crítico De él El comentarista Dice Que parece mentira Que de ahí Haya surgido El verdugo De tantos Florecimientos De las artes El verdugo Alemania Y él escribe En la lengua Del verdugo Escribe en alemán Bueno La de su madre La de su madre No 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 Por Hitler Por todos los poetas Por él Por todos los comentarios Sí Pero digamos Que tenía varios Varios idiomas Podía escribir en el rumano Bueno Pero tenía Por la trascendencia De Era la de la Porque no era Él quería mucho A la lengua alemana Y acá lo voy a decir Porque podía hacer Juegos con palabras Es muy dúctil Parece En la lengua alemana No Y es muy exquisita Entonces él quería Esa perfección En la escritura A través del alemán Aunque después Estábamos leyendo Los poemas rumanos Escritos en rumanía En Sí Escritos en rumanos Y que son bellísimos Ahí inicia La cuestión De Poema en prosa Porque tienen por ahí ¿No? Sí Yo tengo uno Bueno, tengo dos Sí, yo también ¿Sí? ¿Querés que lo leamos? A ver Sí, porque Una vez más He suspendido Los grandes paraguas blancos Una vez más He suspendido Los grandes paraguas blancos En el cielo de la noche Lo sé No es ese El camino Del nuevo Colón Mi archipiélago Permanecerá desconocido Las infinitas ramificaciones De las raíces aéreas De las que he colgado Cada una de mis manos Se abrazarán en soledad Ignoradas por los viajeros De las alturas Las manos Se apretarán de manera Cada vez más convulsiva Sin despojarse nunca Del guante de la melancuría Sé todo esto Como también sé Que no puedo confiar En las mareas Que con una espuma baja Bañan las orillas Del caje de estas islas Que quisiera que fuesen Del sueño autoritario Bajo mis pies descalzos Se aviva la arena Me pongo de puntillas Y me elego hacia allá No puedo pretender La hospitalidad También lo sé Pero ¿Dónde pararme Si no haya? No soy recibido Un mensajero desconocido Sale a mi encuentro En alto cielo Para anunciarme Que se me prohíbe Toda escala Ofrezco mis manos Ensangrentadas Por las espinas Flotantes del cielo nocturno A cambio de un instante De reposo Con la esperanza De que desde ahí Desde la orilla De seda De la primera separación De mí mismo Podré todavía Izar las redondas Infladas velas Y podré continuar Mi viaje Hacia él Ofrezco mis manos Para vigilar Que el equilibrio De esta flora Póstuma Se ha preservado De todo peligro Nuevamente Soy rechazado Solo me queda Proseguir mi viaje Pero mis fuerzas Se han agotado Y cierro los ojos En busca De un hombre Con una barca ¿Quieres leer un poema Rumano? Tú tienes Sí, sí Tengo Poemas romanos Partidario Del absolutismo Erótico Partidario Del absolutismo Erótico Megalómano Megalómano Reticente Incluso Entre los buzos Mensajero Al mismo tiempo De Lalo Paul Celan No evoco Las petificantes Fisonomías Del naufragio Aéreo Más que a intervalos De diez años O más Y solo Patino A muy altas Horas Sobre un lago Vigilado Por el gigantesco Bosque De los miembros Acéfalos De la conspiración Poética Universal Es evidente Que por esta tarde No se puede Penetrar Con las flechas Del fuego Visible Una inmensa Cortina De amatista Disimulada Perdón Una inmensa Cortina De amatista Disimula En la frontera Con el mundo La existencia De esta Vegetación Antropomórfica Más allá De la cual Intento Selénico Una danza Que me deslumbre No he logrado Hasta ahora Y con los ojos Trasladados A las sienes Me miro De perfil Mientras Espero La primavera Que me deslumbre 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 Como que habla De fuera Del mundo De lo que pasa Estos son como Más De fe Bueno Después volvemos A los poemas Romanos Que me gustan Mucho Voy a seguir Un poquito Más Porque hay una Anécdota De su relación Con Heidegger Otro nene De la época Heidegger ¿No? Filósofo Un filósofo Así Durante bastantes años Mantuvo una relación Con Heidegger Al que le reprochaba Más o menos Veladamente Que no se arrepintiera De su apoyo Al nazismo También tuvo Un trato Con Teodor Adorno Otro filósofo ¿No? Aquel que dijera Que era imposible Escribir poesía Después de Augie Celan Celan La escribió Incluso tuvo Que escribir En alemán La lengua Del opresor Bueno Dice el crítico ¿No? Se ha escrito Mucho Sobre el histórico Desencuentro Entre Celan Y Martin Heidegger Celan Esperaba De Heidegger Que se había Interesado En su obra Un gesto De arrepentimiento Explícito Sobre su relación Con el nazismo Que el filósofo No supo O no quiso hacer Sin embargo Desde la publicación De la biblioteca filosófica Paul Celan En el 2004 Sabemos con certeza Que desde 1951 Hasta 1969 Paul Celan Fue un fino Un fino Y crítico Lector De Heidegger Jean Bolac Ha demostrado Cómo el podema Tod Nauberg Que tiene que estar ahí ¿Eh? Convierte El paseo Con el filósofo Por la selva negra En un descenso A los infiernos Del nazismo ¿Eh? ¿Lo leemos? A ver El poema es de Todd Nauberg Árnica Consuelo de la vista El sorbo de la fuente Con el dado de estrellas encima En la cabaña La escrita en el libro Cuyo el nombre acogido Antes del mío La escrita en este libro Línea acerca de una esperanza Hoy A una palabra En el corazón Que venga Que venga sin tardar De alguien que piensa Brañas del bosque Desniveladas Orquídea y orquídea Solas Lo crudo Más tarde De camino Evidente El que nos conduce El hombre Él lo ha escuchado también Las sendas Contraviesas A medio transitar En la alta ciénaga Lo húmedo Mucho Árnica Es una flor Es una flor Parecida A una orquídea Que crece En la selva negra Y este es el paseo Que hace él Se van a pasear Por la selva negra Con Heidegger Y mantienen Una conversación Que para él Dice Que también fue Aunque no le reconoció Ni se disculpó Heidegger Por el asunto De los nazis Porque apoyó Heidegger Bueno Hay algunos que dicen Que eso fue una interpretación También Ah Si No Digo Que no No sé si realmente Digo Porque a veces También para censurar Un poco la lectura De un autor Le tachan De nazi Y entonces ya No hay muchos Que dejan de leer Digo que hay que ver Si No lo sé Pero hay que ver Si realmente Ahí hacen hincapié Sobre eso Tres veces ahí Lo he subrayado Ahí De que a ver Si lo disculpa O no lo disculpa Que el tipo No sé Me parece que si leyó Toda la obra Habría otras cosas Que decir Había otras cosas Que decir Bueno De todas maneras Para él fue muy positivo El encuentro con Heidegger Y le escribe A su esposa Diciendo La lectura en Friburgo Tuvo un éxito excepcional Mil doscientas personas Me escucharon Durante una hora Conteniendo la respiración Después Heidegger Vino hacia mí Y ahí Se separó La frase Se interrumpe En ese punto Bueno En la obra De Celan Concurren Concurren influencias Muy diversas Que van Desde la tradición Hebrea Hasta el simbolismo Francés Baudelaire Verdun Rimbaud Malarmé Los surrealistas Paul Lelouard Y algunos clásicos De la lírica alemana Como Por parte del nazismo En Europa Es conocida Pero la verdadera magnitud Solo es completamente visible Si se tiene en cuenta También a los supervivientes Esa tradición La tradición judía Acuñó un término Para referirse A los sobrevivientes El término es Yerit El remanente Lo que quedó Bueno El poeta Paul Celan Fue uno de estos De Yerit Los que quedaron Había escapado A las redadas Que los soldados alemanes Llevaban a cabo Sistemáticamente Durante los fines de semana Desde 1942 En su ciudad natal Que es donde Él es invitado Por una novia A dar un paseo Y los padres Se quedan en casa Porque no querían Más huir Porque se tenían Que esconder Cada vez que venían Las redadas ¿No? Y entonces dijeron Que no Que no querían huir más Los padres Y se quedaron en la casa Y vinieron los nazis Y se los llevaron Al campo de concentración Y él ahí Parece que se salvó Porque estaba paseando ¿Ven? Eso después también Era, ¿no? Como un cierto Remordimiento Porque se salvó Sí Como de culpa, claro Hablan de la culpa, ¿no? De la culpa De la culpa Por seguir vivo Después de esa masacre Total, ¿no? Y bueno Empieza Una cosa sobre La lengua alemana Era, en efecto El instrumento Que hacía posible El espesor De los estratos Sentimentales Y la polisemia Que Celan Buscaba llevar A su poesía Porque era Una lengua agitada En la emoción De lo familiar Y de lo extraño Los humleiche ¿Cómo era? Sí Un leiche Un leiche Un leiche ¿No? Los siniestros Un heilich Hayley Un heilich ¿No? Lo conocido extraño De emoción Entre lo familiar Y lo extraño Y eligió esa lengua ¿No? Bueno Sus poemas Están llenos de tú ¿No? Normalmente femenino Al que toma Como Hay un tú Al que le habla Y siempre femenino Hay 1400 Mirá que trabajo Se han tomado 1400 tú En la obra poética ¿No? Y es la palabra Más repetida De él Yo tengo aquí Un ejemplo A ver Retrato de una sombra Sí Tus ojos Huellas de luz De mis pasos Tu frente Temida por el brillo De las dagas Tus cejas Travesía De las pérdidas Tus pestañas Mensajeros De cartas Largas Tus rizas Cuervos 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 Tus mejillas Tus mejillas Campo de armas De la mañana Tus labios Huespedes tardíos Tus hombros Estatua del olvido Tus pechos Amigo de mis serpientes Tus brazos Árboles ante la puerta Del castillo Tus manos Tablas de juramentos muertos Tus caderas Pan y esperanza Pan y esperanza Tu sexo Ley del incendio Del bosque Tus muslos Alas en el abismo Tus rodillas Máscaras De tu cortesía Tus pies Campos de batalla De las ideas Tus plantas Bruta del fuego La huella De tu pie El ojo De nuestra despedida Destrás de ese tú De ese tú Se esconde la presencia De Ruth Lanker Una juría Autriaca Actriz A quien Celan Dejó Mecanografiada Su primera colección De poemas Antes de huir Desde Bucaret Hacia París A través de Viena Está ella Pero también está Rosa Leibovici A quien conoció En los últimos años De Cernoguí Y que le siguió A Bucaret O Iliana Jumueli Apenas un adolescente Entonces Y con quien el poeta Volvió a encontrarse En diversas ocasiones A partir de 1965 En París Y en Jerusalén El tú de Celan Se extiende Por otras latitudes Y por todos sus libros A su paso por Viena En 1948 Conoce y se enamora De la poeta Ingeborg Bachmann Hija De un maestro De Carintia Miembro del partido nazi Con Bachmann Celan Se encontrará Varias veces más Sobre todo En el otoño Del 57 Y del 58 Recomponiendo Un vínculo Que uniría Dos extraños A pesar de su amor Cuando en el 48 Llega a París Celan frecuenta El círculo De su amigo rumano Isaac Chiva Del que también Participa Arien de Luz Primera mujer De Chiva Y amante De Celan Entonces Y en sus últimos años Es precisamente Chiva Quien presenta El poeta A la que será Su futura mujer La artista gráfica Giselle Lestrange E inmediatamente Surge entre ambos Una pasión intensa En el 52 Fue Britta Enseinreich Que había sido Su mujer Alemana Entonces dicen que Industria síndrome De Estocolmo Este parece Se enamorado Del enemigo Ah se enamoró De relación Con el enemigo Sí Pero después está bien Porque tuvo toda una historia Con varias mujeres ¿No? Muchas mujeres Lo que la La lectura que hacen También Decir que ese tú Siempre sea un tú femenino Un tú de su amor Que son solamente Poemas de amor Que he escrito No sé Digo Porque Es un tú A la mujer Es una interlocución Con la mujer ¿No? O con la poesía Sobre la luz ¿No? Que digo Que me parecía ahí De pasar de una a la otra Para decir En esa época Estaba un tal chica Los poemas Están dedicados A Bueno Pero más o menos Es lo que está haciendo Ahí Sí Pero bueno El ojo de la lejanía Sí En la fuente De tus ojos Viven las redes De los pescadores Del mar Errante En la fuente De tus ojos Mantiene el mar Su promesa Aquí Arrojo un corazón Que vivió entre los hombres Mi ropa Y el fulgor De un juramento Me encuentro Más desnudo Que el oscuro En lo negro Solo al renegar Soy fiel Solo tú Cuando soy En la fuente De tus ojos Robo Y sueño Una red Capturó otra red Nos separamos Enlazados En la fuente De tus ojos Un ahorcado Estrangula La soga Una arcada Estrangula La soga Está bien Está bien ¿Era el ojo a qué? De la lejanía De la lejanía Le dices tú ¿No? La lejanía Digo Que no era una mujer Bueno Depende De tantas veces Que lo dice A veces será una cosa A veces será Lejanía Y no lejanío Pero lo importante Del tú Es que hay un otro Claro ¿Eh? Es el otro Por supuesto Que habla Que habla No saca Cuando uno Empieza a usar el tú Ya existe el mundo ¿No? Bueno ¿Qué más? Al día siguiente Debiendo iniciarse Las deportaciones Una prosa romana De los poemas De las prosas Ahí de Al día siguiente Debiendo iniciarse Las deportaciones Por la noche vino Rafael Vestido con una amplia Desesperación De seda negra Con capucha Sus miradas fogosas Se cruzaron con mi frente Ríos de vino Empezaron a caer En mi mejilla Se derramaron En el suelo Los hombres Lo sorbieron En el sueño Ven Me dijo Rafael Cubriendo mis hombros Demasiado brillantes Con una desesperación Parecida A la que él llevaba Me incliné Hacia mi madre La besé Incestuosamente Y salí de casa Un inmenso Enjambre De grandes mariposas Negras Llegadas Desde los trópicos Me impedía avanzar Rafael Me arrastró Tras él Y bajamos Hacia el ferrocarril Sentí Las vías Bajo mis pies Oí El silbato De una locomotora Muy cerca El corazón Se me encogió Delante de mí En una inmensa El corazón Se me encogió Y el tren Pasó por encima De nuestras cabezas Abrí los ojos Delante de mí En una inmensa superficie Había un candelabro gigante Con mil brazos ¿Es oro? Le susurré a Rafael Oro Subirás a uno de los brazos Para que Cuando lo haya levantado Puedas suspenderlo del cielo Antes del amanecer Los hombres podrán salvarse Volando hacia allí Yo les mostraré el camino Y tú los acogerás Subí a uno de los brazos Rafael pasó de un brazo a otro Los tocó uno por uno El candelabro empezó a ascender Una hoja se me puso en la frente Justo en el sitio Donde me había rozado La mirada del amigo Una hoja de arce Miro a mi alrededor No podía ser este el cielo Pasan las horas Y no he encontrado nada Lo sé Abajo se han juntado Los hombres Rafael los ha tocado Con sus finos dedos Han emprendido la ascensión Ellos también Y yo sigo Y sigo ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde? Se llama al día siguiente Debiendo iniciarse las deportaciones Parece un sueño Parece un sueño Los candelabros La muerte ¿No? La muerte Joder ¿No? La muerte Y ahí se abre De oro A ver Del mismo De poemas romanos Sí Ha llegado por fin El instante Ha llegado por fin El instante En que Delante de los espejos Que cubren Las paredes exteriores De la casa En que me has dejado Para siempre A la amada Despeinada En arboles En la cima De una acacia Prematuramente florecida Tu bandera negra Cortante Se oye La fanfarria Del regimiento De ciegos El único Que te sigue Siendo fiel Te pones La careta Prendes El encaje negro En las mangas De tu traje De ceniza Subes Al árbol Los pliegues De la bandera Te envuelven Comienza El vuelo No Nadie Ha sabido Aletear Como tú Alrededor De esta casa Ha anochecido Está flotando Boca arriba Los espejos De la casa Se inclinan Sin tregua Para recoger Tu sombra Las estrellas Caen Y te desgarran La careta Los ojos Se reviertan Hacia tu corazón En el que El sicómoro Ha encendido Sus hojas Las estrellas También Descienden Todas Hasta la última Un pájaro Más pequeño La muerte Gravita A tu alrededor Mientras tu boca Soñadora Pronuncia Tu nombre Bueno En total Su obra Poética Compuesta Entre 1938 Y 1970 Abarca Unos 800 Poemas Su estética Influida Por el surrealismo Rica En imágenes Bíblicas Y de difícil Traducción Especialmente En su última Época Que ahora Vamos a ver Cómo cambia La disposición Del verso En la última Época Ya no es Ni siquiera En prosa Así Sino que son Muy cortitos Y muy cortados ¿Eh? Ahí por ejemplo ¿Eh? Que es La iniciación De una poesía A otra Ya no es El verso largo De prosa poética Sino miren El diagrama De la hoja Cómo cortan Los versos Como una manera De malarmé ¿No? También Así Escribir Diagramar La hoja De papel Con la escritura ¿Verdad? ¿Verdad? Sí De la rosa De nadie 1963 Tú Con la palabra Que yo dije Tú Con la palabra Que yo dije Tú Con tu silencio Tú Contigo misma En el mundo Su vida Tú Mi amor Perdida Extraviada Una y otra vez Regresada En el dolor Es tarde Ayúdame Ayúdate Ayuda El camino El camino De horas Anduvo Lo que dije El camino De horas Anduvo Lo que cayé Anduvo Y anduviste Por lo infinito Anduviste Hacia adelante Y hacia atrás Hacia ninguna parte Hacia la palabra Hacia allí Deja Un nombre Se te abre Otro Quédate Aquí parece Que es una Interpelación A la mujer Digo A las mujeres No sé A veces Sí Yo siento Como que nos están Transmitiendo Un mensaje ¿De quién era? De 1963 Bueno A ver Del 65 Y del libro Del 63 Tengo Mando Mandorla Yo Mandorla En la almendra ¿Qué hay En la almendra? La nada La nada Está en la almendra Allí está Está En la nada ¿Quién está? El rey Allí está El rey El rey Allí está Está Bucle de hombre No llegarás Al gris No llegarás al gris Vacía almendra En los ríos Al norte Del futuro Tiro la red Que tú Indecisa Llena Con las sombras Escritas Por las piedras Había tierra Había tierra en ellos Había tierra en ellos Y cavaban Cavaban Y cavaban Y pasaba así el día Y pasaba la noche No alababan a Dios Que según les dijeron Quería todo eso Que según les dijeron Sabía todo eso Cavaban Y nada más oían Y no se hicieron sabios Ni inventaron un canto Ni imaginaron un lenguaje nuevo Cavaban Vino una calma Y vino una tormenta Y todos los océanos vinieron Yo cavo Y tú cavas E igual cava el gusano Y aquel remoto canto Dice Cavaban Oh uno Oh nadie Oh ninguno Oh tú ¿A dónde iba Si hacia nada iba? Oh Tú cavas Y yo cavo Yo me cavo hacia ti Y en el dedo Se nos despierta el anillo Del libro La rosa de nadie De 1963 Y en el dedo Se nos despierta el anillo Si antes también El ahorcado Ahorcaba la soga Yo tengo uno de De umbral en umbral Que es de 1955 Si Oí decir que en el agua Oí decir que en el agua Hay una piedra Y un círculo Y sobre el agua Una palabra Que pone el círculo En torno a la piedra Yo miré mi álamo Descender hacia el agua Miré como su brazo Se alargó hacia la hondura Miré sus raíces Vueltas al cielo Implorando noche Yo no corrí Tras ellas Solo recogí Del suelo Esa migaja Que tiene de tu ojo La figura Y la nobleza Te quité del cuello La cadena De los dichos Y con ella Adorné la mesa Donde yace la migaja Y ya no vi más A mi álamo Gracias 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 Otro más Muy metafólico Solo tengo este Bueno Yo tengo otro Tubinga, enero Ah, Tubinga Es una localidad A la ceguera Persuadidos ojos Su Un enigma Es manantia pureza Su recuerdo De flotantes Oderlinianas Torres En un vuelo Circular De gaviotas Visitas De carpinteros Ahogados Con estas Sumergidas Palabras Viniera Viniera un hombre Viniera un hombre Al mundo Hoy Llevando la luminosa Barba De los patriarcas Debería Debería Si de este tiempo Hablase Debería Tan solo Balbucir Y balbucir Continua Continuamente En una Anotación Hay una cosa Hay una cosa Que dice Al final De su vida Sus veros Se vuelven Cada vez Más Crípticos Quebrados Y monosilábicos Que es un antecedente A la música De Anton Geber Geber Beger Weber 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 Yo no lo conocí Weber 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 Se llamaba Weber Anton Bueno Anton W-W-E-B-E Nuestro conocido Anton Yo creo que además De Vinan Toma licorcito Aquí está Bueno ¿Y cómo se muere? ¿En qué año se muere? En una anotación De 1966 Del diario Del filósofo Emile Cioran Se puede leer Anoche En una cena Me enteré De que habían Internado a Paul Celan En una casa de salud Después de que Intentara Degollar a su mujer Ese hombre Encantador Insoportable Feroz Y con accesos De dulzura Al que yo estimaba Y rehuía Por miedo a herirlo Pues todo Le hería Bueno Muere porque En la noche Del 19 de abril Del año 70 Se arroja Al río Sena En París Con 50 años Sí, claro 50 años No, 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 quiso pasar De... Qué horror, eh Bueno Hasta ahí aguantó Digo que Que no aguantó Antes del amor Sí Celan había oído Por fin Aquel chasquido Que le separaba De la existencia Mientras pudo Se había alimentado Con el amor De esas mujeres Un amor Que necesitaba Y buscaba Sin saciarse También como motor Para su poesía pero esa vitalidad de moribundo se acabó con el brutal tratamiento psiquiátrico a que fue sometido durante una década de duros internamientos clínicos con administración de psicotróxicos y electroshock había muchas fuerzas reunidas en mí, no solo las de la poesía que eran una sola fuerza, una sola han querido quitarme la, tal vez porque eran demasiado grandes mi fuerza era tan grande que no han podido dejármela me defendí durante mucho tiempo pero cuanto más decidido y concentrado llevaba ese combate más dura se hacía la caída esto lo escribió en una carta en 1969 a un tal Sumelí y cuatro meses más tarde cuando se arroja la escena ¿le quitaron? le dejaron sin la poesía bueno, bueno, eso echaron toda la culpa a los dramas que habían vivido que había vivido, toda la culpa era esa se suicidó por todo lo que vivió claro, no por... no porque le maltrataron, le dieron el estroshock le dieron las palmas le dieron las palmas habla también tú habla también tú sé el último en hablar di tu decir habla pero no separes el no del sí y da tu decir sentido dale sombra dale sombra bastante dale tanta cuanta en torno de ti tú sabes extendida entre medianoche y mediodía y medianoche mira en torno ve como alrededor todo se hace viviente en la muerte viviente dice la verdad quien dice sombra pero se estrecha ahora el lugar donde estás ¿a dónde ahora? despojado de sombra ¿a dónde? asciende asciende tanteante asciende te hace más sutil más irreconocible más fino más fino un hilo por el que quiere descender la estrella para abajo nadar al fondo donde se ve brillar sobre móviles dunas de palabras errantes muy bien el libro umbral en umbral de 1955 ¿alguien quedó con un poema sin leer? no no hemos leído todo claro pero no nos podemos quedar sin la primicia que ya está el número 4 de la revista poesía más poesía en papel y en versión digital en la web del grupo cero es el número 3 es el número 4 el 4 el 4 el número 4 las presentaciones la presentación en sociedad de la revista con varias de las presentaciones en papel para muy bonita edición con dibujos precios de la revista pueden solicitarla y además hay una cosa muy interesante la contraportada sobre el proceso de creación un texto de Miguel Oscar Menasa así que visiten la página web o soliciten actividades arroba grupo cero punto info que se la envíen a casa muy bien y ahora pasamos a la segunda parte segunda parte sí la segunda parte ¿quién tenemos hoy como poesía se hace el despizado? se hace el despizado qué parríos qué parríos un alumno de los talleres de poesía grupo cero eso es el taller de Carmen de los sábados a las 5 que ya has estado en el programa leyendo algunos de los otros programas sí publicados ¿no? en la otra ocasión sí ahora voy a traer el traigo de los ¿cuándo empezaste? de los futuros de los del futuro libro empecé a escribir cuando me apunté al taller porque bueno un poquito antes ahí ya cuando estaba pensando apuntarme pero ¿cuándo? ¿cuándo? ¿a los tres? es que no me acuerdo cuando me apunté ¿tú te acuerdas? yo empecé estabas en la universidad estaba en la universidad yo te... tenías una revista después de empezar no, pero eso ya fue después pero... ahora sí yo creo que tenía la hoja de la politécnica sí lo que no sé si cuando empezaste o si ya... estábamos ahí en Ferraz ¿cuándo fue el movimiento? empezó en el 95 de la calle de cambiar de... en el 2000 no, pero antes en el 99 ¿a quién hablaba? no Cruz cuando pasamos de Ferraz a Priscesa eso fue en el 99 no, porque en el 2000 fuimos a Duque de Osuna por eso pero si vimos dos años ¿dos años? ¿debería ser en el 98? ¿debería ser en el 98? no, en el 97 no porque estaba la revista y... y... estamos en Ferraz 19 o 20 años voy a tener muy bien ¡muy bien! ¡por fin! con el culo preciso bueno... 10 y 20 o así ¿no tenías canas? ¿no? ahí no, yo creo que no ¡ay! ¡ay! es que empieza muy joven ¿eh? que empezaste muy joven con las canas pensé que quizás con la porción bueno, ya no es tan joven que acaba de cumplir 41 años cerebro ¿que ya lo has cumplido o lo vas a cumplir? casi, casi lo cumplo dentro de todo nos está cumpliendo ya estoy en proceso de aceptación me la pasas a otra ¿eh? que ya ves el camino de otra ah, claro, sí ya no voy a ser ya no puedo ser un inverbe ¿qué? ¿cuarentón? ¿cuarenta y uno acaba de cumplir? ¡cuarenta y uno! ya soy casi cincuentón ya vengo no voy a estar rápido no voy a estar rápido tienes que escribir y varios libros ¡qué barbaridad! ya estás en edad de merecer y no mereciste nada de momento no no sé señoras y señoritas aquí tienen un candidato en venta ¿por cuánto me vende? no, pero recuerda en el último programa te ofrecimos también recibimos un montón de solicitudes pero las desechamos porque no le vendemos así para cualquiera primero que pugen las presentes ¿no? y luego ya las presentes bueno ¿es problemas de amor o qué? no sé de qué son abismo de estrellas este es romántico ¿sí? a ver no es necesaria ninguna combinación de ilusiones ni un terremoto para hacer despertar un cadáver hay que probar distintos sonidos de distintas intensidades nunca sabremos qué lo ha despertado si fue la sirena de un barco o un adiós en labios desconocidos una bomba atómica o el tímido madrugar de los gorriones tal vez sea necesaria para despertar a alguien la luz de alguna estrella cercana o sentir el abismo infinito acercarse en su rítmica expansión tal vez los bellos pactos tengan contracciones y el innato descubra el interior donde se halle tal vez un estornudo pueda hacer que nazca quien nunca fue el viento entre tus labios estoy impresionado de poder recitar aquí los poemas estoy un poco ¿cómo se dice? emocionado emocionado sí no te vas que me sudar a la frente me 이제 estará serotizado a lo mejor estoy cachondo no lo provoque nervios el viento entre tus labios salía el alma de tus labios inquietos su vaho cataclísmico preocupaba a las inmóviles cumbres solitarias esa voz susurraba signos inmortales convocaba poderes divinos tenía consistencia de océano perlas parecidas a dientes crecían en lo más recóndito de ella esa voz que surcaba los cielos esa mirada comprensible ese ademán vivían como reflejados en todos los objetos o materios en los mugidos de las madres en los espasmos de los volcanes irritados como padres casi todo tenía tu misma esencia o hablaba como tú y pensaba como tú debías pensar a eso llamaste el aire que pasa viento eterno y brutal ese aire con forma humana que no eres viento que te nombra y te crea crea tus contornos crea tus contornos tus consonantes y también tu centro sonoro sibilante vientre y cerebro tonos rocosos orgánicos tu parte mineral ardiente superior a planetas y números eso de ti que no entiendes esa corriente que eres y te ves flotando en tu propio magma como un juguete entre las olas te pronuncias te llamas como si fueses un grito imposible un grito que nadie puede callar que nadie puede escuchar del todo aplausos 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 son un poco largos la verdad de tus muslos tus muslos caramelizados con su verdad dorada al horno muslos libres muslos libres campestres gitanos ágiles y escurridizos son para huir del lazo terrible justiciero delicias de tensión y suavidad tiernas en la parte interior piel de gelatina dulce paso mi lengua desatada entre tejidos y mi lengua se extasía en tu saber sabes a laurel y pimienta a vino blanco casi olvidado destilado néctar de tus poros vacíos ya de tantas plumas y comisuras elenco de versos y aromas de corral razones como pienso y amables insectos que te alimentaron para criar suculentos amores esos verdaderos muslos tuyos bueno muy bien se me mezcló con las gallinas así un híbrido y al horno la cocinera era los muslos de ellas se transformaron en las patas del pollo puede ser caramelizado ¿sabes el chiste ser el cura que dice vivo sin vivir en la misa del pueblo con todos los campesinos y dice vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero y dice no a la gallina nadie quiso atravesar la noche la noche se hizo era delicada y húmeda ella no conoce la soledad huye de todos los que se sienten por ella perseguidos es comunión techumbre que se cierne con su caricia dulce y destemplada se cierne como un tétrico útero donde duerme la inmensa camada de los dioses por nacer cuerpos inquietos en el sombrío seno de Gea eternidad violada nadie quiso cruzar la idea nocturna a no ser esta mano y con ella el compañero de desvelos con su punta de luz negra ha publicado cuantos libros de poemas uno me da vergüenza y luego también de colaboración de los talleres talleres de poesía y el que se llama letras y más números letras y más números es que está haciendo los números para ver si puede publicarse y letras también está haciendo algo números y letras de otro más alguien dice alguien dice como si fuera un pensamiento su voz cree tener razón o sentimientos cree expresar su emoción frente a un auditorio que solo quiere hablar y hablar alguien calla como diciendo os escucho estoy dispuesto a entender lo que vuestras palabras digan de vosotros el último gracias un bosque de mástiles son un monumento a la crueldad sus puntas desafían la jugosa abertura celestial ahí donde las nubes se abren oferentes los hijos de la tierra construyen irrisorios intentos de desgarrar el orificio azulado de un dios receptor acogedor hay un bosque de mástiles un monumento a la potencia separadora del amor los eniestos mástiles hubieron de atravesar la corteza aburrida de la primera madre el dulce manto de la calma atestado de rocas pasionales tuvieron que aprender a retorcerse para brotar en un terreno irregular bosques hinojas cortezas relucientes frentes enrojecidas abrupta piel del odio natural eres un monumento al montante de energía genésica tus puntas enarbolan blancos corderos como vírgenes verdades por vez primera pronunciadas bueno prepárate para el próximo programa que no va a ser el domingo que viene pero en el momento que sigas escribiendo ¿no? oye muchísimas gracias estoy muy es un ¿cómo? emocionado es un tsunami a ver si se equivoca no, no hay un antes y después de este día en mi escritura genial bueno lo tenemos grabado queda como prueba pericial que te ha dicho esa frase muchas gracias gracias seguimos el próximo día muchas gracias a todos nos pueden escribir y nos vemos la semana que viene muy bien hasta luego chau chau